Música Coronel Zayneldin, dejaste tu fusil para tomar el bastón de mi país Eres un héroe de Malvinas, protector de mi Argentina buscas la unión de América Latina Música Coronel Zayneldin, dejaste tu fusil y enterraste tu rosario de marfil En la gran turba en Malvinas, coronel de mi Argentina cruces blancas de soldados te iluminan Música Coronel Zayneldin, dejaste tu fusil y liderar el pueblo de San Martín Pueblo de Rosas, de Torrego, de Manuel y Pacundo Zayneldin, se proclaman todo el mundo Música Coronel Zayneldin, tu rosario quedó aquí En el sur, a los pies de mi país Que de Malvinas a la Quiaca, de los Andes al Plata Gobernarás, gobernarás por mi pueblo y por mi patria Música Coronel Zayneldin, dejaste tu fusil para tomar el bastón de mi país Música 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 Música